Hoy, 5 de enero, hablamos de San Juan Nepomuceno Neumann. Juan Nepomuceno Neumann, Levis, nació el 28 de marzo de 1811 en Bohemia, la actual República Checa. Entró en el seminario en el año 1831. Dos años después pasó al Seminario Mayor de Praga. Cuando su preparación para el sacerdocio se completó en 1835, el obispo no quiso ordenarle porque había ya muchos sacerdotes. Juan no se arredró. Durante el tiempo libre en el seminario había aprendido cinco lenguas modernas. En su vida llegó a dominar siete lenguas, además del griego y el latín. Escribió a todos los obispos de Europa y recibió de todos la misma respuesta. Tendría que esperar. Escribió también a los obispos de Estados Unidos. Al fin, el obispo de Nueva York aceptó ordenarlo y le recibió con los brazos abiertos, ya que necesitaba un sacerdote para atender a los numerosos inmigrantes de habla alemana que había en su diócesis. San Juan Nepomuceno se consagró hasta la muerte en beneficio de su país adoptivo. En su necesidad para atender la inmensa nación americana, se unió a los Padres Redentoristas, congregación de sacerdotes y hermanos que se dedicaban a ayudar a los pobres y a los más abandonados. Fue el primer sacerdote que entraba en la congregación en América. Profesó en Baltimore el 16 de enero de 1842. Desde el principio destacó por ser una persona altamente piadosa, por su evidente santidad, por su celo y por su amabilidad. Un año después de hacer sus votos ya era superior. El 2 de marzo de 1852 fue nombrado obispo de Filadelfia y consagrado en Baltimore. Su diócesis era muy grande y pasaba por un periodo de considerable desarrollo. Como obispo fue el primero en organizar un sistema diocesano de escuelas católicas. Fundador de la educación católica en el país y de las hermanas de la tercera orden de San Francisco para enseñar en las escuelas, se le encargó en el primer concilio nacional plenario de Baltimore la elaboración de un catecismo que unificara criterios en todas las diócesis. Construyó el seminario y la catedral en Filadelfia, además de 80 iglesias en la diócesis. El 5 de enero de 1860, mientras caminaba por la calle, un ataque de apoplejía le derribó y falleció sin que ni siquiera pudieran administrárseles los últimos sacramentos. Cinco días estuvo el cadáver de Newman expuesto a la veneración de los fieles. Fue un desfile ininterrumpido de gente de toda clase y condición que quería despedirse de su padre y pastor. Fue canonizado por Pablo VI el 19 de junio de 1977.